Y ahora queremos presentarles las personas que tienen la ardua tarea de poder elegir a nuestras dos reinas. Así que vamos a empezar a presentar a los miembros distinguidísimos, amiguísimos miembros del jurado. Vale, pues vamos a empezar. Michelle Vivas, Miss Bikini Venezuela 2018. Póngase usted de pie, por favor. Oriana Marzoli, una de las más grandes influencers que tiene España. Una mujer bellísima, que tiene mucho que ver con la isla de Margarita también. Ponte de pie, mi amor, que la gente te quiere ver. Raúl Olivos, actor y además un gran amigo mío. Muy guapo, muy galán, Raúl. Robador de suspiros, muy cómico porque cuando iba con él, lo único que oí era, y yo, no es por mí, es por él. Ok, les quiero presentar a una de las personas más importantes de mi vida y mi carrera como maquillador. Moncho Ramírez fue, es y será, mi mamá en el maquillaje. Y quien me enseñó a maquillar, estilista internacional, mi mamá, Moncho Ramírez. Diana Croche, segunda finalista de Miss Internacional este año por Venezuela. Guapísima Diana. Junior Zelaya, periodista internacional y, por supuesto, aliado. Pieza fundamental para poder lograr este sueño. Gracias, Junior. Lo que no sabe Junior de Misses, no lo sabe nadie. Alina G. Chiu, diseñadora de joyas. Fuerte aplauso para ella. Y, por supuesto, modelo también. Bueno, voy a presentar a alguien que me robó el corazón, mi energía también me la roba. Y es Keke Martínez, actriz e influencer muy importante en España. A quien quiero mucho y puedes robarme toda la energía del mundo. Ángela Ruiz, top model internacional. Y a quien también es una de mis musas que amo y adoro. Gracias, Ángela. Ángela trabaja un día en China y otro en Saturno. Ha trabajado con nada más y nada menos que Billonze. Imagen del corte inglés. Y de verdad, gracias por hacernos un huequito. Ha movido cielo y tierra para estar aquí. Gracias, gracias, de verdad. Virginia Mood, diseñadora y, por supuesto, compatriota de Valle de la Pascua. Y una gran, gran, gran amiga que siempre está acompañándonos en nuestras locuras. Gracias, Virginia. Bueno, y ahora viene una persona muy especial para mí. Y para mí. Una de mis mejores amigas. Ella es una belleza. Ella es Sofía del Prado. Mis Universo España 2017. Top 10 en Mis Universo. Y reina hispanoamericana. Un aplauso para ella. Guapísima, Sofía. Otra de nuestras hijas. Y es con Sofía. Y este año con Ángela Ponce. Hemos logrado los matamoros. El famoso back to back. Así que gracias, hija, por también creer en nosotros.